Ustedes otra vez en Uruguay, primera vez en Uruguay. Primera vez en Uruguay. Vos sabés que me es difícil leer esta cifra, 17 millones de suscriptores. Se te llena la boca de palabras. No, no, es tremendo. Es tremendo. Aparte de sumar 4 millones más en Twitch. Toma conciencia de estos números, porque uno es como un número, pero si pensás toda esa gente que significa en estadio o en países. Tal cual, yo creo que el tema es cuando materializás todo ese cariño y todo lo que recibís a día a día, ahí es cuando te quedás medio flasheado y decís, che, pará, ¿qué está pasando acá? Porque claramente los números suben, bajan, suben esos números claramente, pero después toda la gente que está atrás es una locura y lo ves reflejado en el día a día o ahora justamente con los shows y todo eso y es una locura. ¿En cuántos años se generaron estos 17 millones de suscriptores? Y fue más o menos desde el 2012, aprox. Así que desde ese año ya que le estaba metiendo con todo. ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias? Son muy jóvenes, obviamente nacieron con la tecnología, pero ¿cómo fue tu primera búsqueda? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Y más que nada yo también era muy chico, obviamente. Tenía 23 en ese año, claramente era muy chico todavía y lo hacía como por una diversión, con algo que yo me cagaba de risa con mis amigos y me salía el hacer ese contenido en ese momento. Después, bueno, todo fue creciendo más. Yo sabía que más o menos quería ir por ese lado y me decidí. Claro. ¿En tu caso, Stani? ¿Cómo fue también? ¿Vos estás de la música urbana? ¿Cómo? Nada, creo que como todo empieza como un juego, ¿viste? Como un hobby. Nunca pensás que puede llegar a convertirse en algo que determine tu vida, digamos. Claro. Pero creo que también hoy en día también está como esa, no diría moda, pero esa tendencia de que todos los chicos ahora quieren hacer música y quieren probar. Entonces es como que... Y las redes, en tu caso, también le pregunto a los dos, ¿no? ¿Son un potenciador de eso y la gran oportunidad de poder mostrar lo que uno... Obvio. Creo que, a diferencia de épocas anteriores, las redes son como un pantallazo gigante que tenés para básicamente mostrar lo que vos podés hacer. No es que aquello de voy a buscar una discográfica, tengo que conseguirlo. No, no. Es más democrático, ¿no? Porque todo el mundo puede acceder. No todos después tienen la misma suerte, digamos. Claro. Pero es la gente que te elige, ¿no? Exactamente. Si vos tenés algo que a la gente le llame la atención, que le guste, la gente te compra. Eso por ahí es el aspecto negativo de todo, que hoy en día hay demasiada oferta de cosas, de música, de videos, de todo. Entonces, por ahí tenés que tener cierta cuota de algo único, ¿viste? Para que la gente te elija por encima de alguien más, ¿viste? Ahora, más allá de eso, ¿no? Cuando la gente te elige. Hoy vos decías, ¿no? Empezamos como una broma, como un chiste, ¿no? ¿En qué momento hacen el click? Porque llega un momento que decís, ¡Epa! Sigue cierta cantidad de gente. Obviamente que estamos hablando de dinero también porque es una profesión que ustedes les dedican y tienen una remuneración. ¿En qué momento, bueno, tenemos que ser un poquito más profesionales y empezar a trabajar un poco más en serio? Y yo lo decidí en un momento de mi vida que tuve que elegir entre seguir estudiando una carrera que no me gustaba o profesionalizarme y trabajar más duro, ¿viste? Llega un momento en tu vida que decís, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Claro. Pero son pequeños pasitos. Creo que son muy pequeños pasitos que te van haciendo como crecer y posicionarte cada vez más. Claro. Tal cual, tal cual. Yo, bueno, en mi caso, en la creación de contenido y todo eso, yo estuve tres años y pocos meses, digamos, sin cobrar absolutamente nada, simplemente por amor al arte, que lo hacía, por ganas. Y después, bueno, veía que compañeros, colegas que hacían lo mismo, estaban prácticamente podiendo vivir de eso. Y dije, bueno, si ya estoy acá hace tres años y pico, ¿por qué no intentar vivir de esto? Que me gusta un montón. Y se dio. ¿Estabas en Argentina en ese momento? Sí. ¿Y cuándo te fuiste para Andorra? Porque estás ahora a Andorra. Fue en 2019, 2020. 2020, incluso a mí me agarró como justo cuando me mudé a Andorra, me agarró justo a la pandemia. Estuve solo ahí. Sí, estuve solo literalmente como un año y medio, ahí en una casa que gritaba y se escuchaba el eco entre las paredes. No, no, tremendo, era la casa del terror. ¿Y por qué Andorra? Ahí estaba eso. Sí, yo en su momento viajé con unos amigos, o sea, se me dio para hacer un viaje para España, después también muchos amigos de ahí de España estaban subiendo para Andorra, que justamente queda a dos horas de Barcelona. Y en sí, vea que había un montón de movida ahí, un montón de amigos míos que yo también conocía, que realicé, por así decirlo, de las redes o de conocerlos de otro lado. Y bueno, también es un tema que no solamente pasa en Argentina, sino también en otros países. El hecho de que vos por ahí cuando te vas a inscribir también a lo que es tu laburo o lo que vos te dedicás y todo, no saben qué categoría sos. Yo cuando me fui a inscribir, en Argentina me inscribieron en una categoría de circo, ¿me entendés? Que es como, parece hasta una tomada de pelo, pero es chiste que no sabían ubicarme en qué categoría. Y vos te tenés que ubicar, ¿cómo te ubicás? Porque además diste un giro también a la música. Sí, ahora es por ahí un poco complicado definir lo que hago exactamente, porque intento ahí como hacer los dos bandos, pero yo creo que es creación de contenido y música. Claro, porque viajás, migración, profesión. ¿A qué te digás? Profesión. Circo. Al circo. Al circo. Claro. Esto está como a Marcel y estos postas, vos lo has contado, ¿no? Él se quería inscribir acá como murguista, profesión murguista, y como no estaba murguista le pusieron maquinista. Y era maquinista y no murguista. Lo mismo. Y bueno, eso pasa en un montón de países y todo eso, y fue una de las cuestiones también. Y a pesar de que yo estoy en Andorra con mi familia, todo súper cómodo, obvio que me hace venir a Argentina, porque tengo un montón de cosas ahí, un montón de proyectos, con la música también, que la trabajo. ¿Y tu familia también en Argentina? No, están en Andorra. Están en Andorra también. ¿Y le resulta fácil caminar en la calle con tantos seguidores? O sea, ¿la gente se les acerca, los jóvenes? Yo cada vez que alguien se me acerca a pedirme una foto, soy súper abierto en ese sentido, me encanta. Y en cierto punto, o sea, no puedo creer que alguien me venga a pedir una foto a mí, ¿viste? Entonces, eso lo recibo con mucho cariño. Pero hay situaciones que no me pasan a mí, le pasan más a él que por ahí se sale de control, ¿viste? Y son muchas personas. ¿Te pasó eso de decir, uf, medio que te asustes? Sí, a veces puede pasar. Más que nada eso yo creo que pasa en los eventos, cuando hay tanto cúmulo de gente, que creo que si uno de todos esos te saluda, súper con respeto, súper tranqui, relajado, pero claro, al montón de gente es como que toda esa locura se potencia, o sea, es muy incontrolable. Pero sí, como dice él también, es una locura cuando te conocen en la calle y todo eso. Yo creo que también es ponerte como en el lugar de la persona que te viene a conocer, que si yo digo, bueno, quiero conocer a alguien que me gusta lo que hace. Y más o menos decís, por más que la estés pasando mal, por más que venías con un problema de antes o lo que sea, siempre poner la buena cara para la gente que te viene a conocer y todo eso, porque obviamente se quieren llevar ese momento con vos. Después de tanto tiempo, ¿qué cosas te generan interés para hacer contenido? ¿Cómo se sigue generando esa búsqueda? A día de hoy no te voy a mentir que estoy medio complicado, estoy en un proceso medio complicado de hacer las dos cosas, de crear contenido y también hacer música. Entonces es como, son dos mundos que se asemejan mucho, pero son muy distintos el uno del otro, tanto en lo social como en el equipo, con la gente que te tratás. Bueno, absolutamente todo es súper distinto. Y a la hora de crear las cosas también. Entonces sí que estoy por una etapa ahí media complicada. ¿De transición? Claro, exacto. ¿Y en qué momento dijiste, voy a hacer música? No sé si decisión como tal, de decir, voy a elegir una cosa o la otra. No, decía de transición, como eso de, bueno, vos capaz que también estás creciendo y estás como buscando tu lugar. Sí, fue en su momento el hecho de que yo, en realidad, lo vi a mi hermano que hacía un montón de música y un montón de... Estaba todo el tiempo escribiendo, por ahí entraba a la habitación de la nada y lo interrumpía ahí grabando sus voces y todo eso. Y, bueno, yo lo veía ahí re motivado a querer hacerlo y yo, digamos, me quise meter para poder meterlo a él y facilitarle esos contactos y todo para que se pueda meter. Y terminé yo metiéndome de cabeza y me encantó. Yo creo que si no lo hubiera hecho en parte por él, lo hubiera hecho tarde o temprano. Bueno, y cuéntanos cómo se van a presentar en Montevideo. Mañana sábado. ¿Te vieron la Ciudad de la Costa? Ciudad de la Costa. Sí, el complejo Berlín. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Va a ser una locura eso. O sea, ya el hecho de salir de tu país para dar un show y encima viniendo a otro lugar que, bueno, yo también tengo amigos virtuales. Nunca los pude conocer en persona y todo eso, pero tengo conocidos acá en Uruguay y todo. Y creo que va a ser increíble. Está hermoso. No, me imagino. ¿Ansiosos entonces? Súper, súper. Encima ya tenemos como confirmadas varias personas que van a ir. Ya hay muchas entradas vendidas. Así que estamos súper contentos. Venimos preparando shows hace tiempo. Así que nada, súper ready. ¿Están todo el tiempo juntos? ¿Está uno primero, el otro? Yo primero y después él. Sí, arranco yo el show y lo cierra él. ¿Y después de Uruguay, para dónde van? ¿Cómo sigue? Después de Uruguay ya vamos a Argentina nuevamente y seguimos creando ahí. Yo por mi parte tengo los Grand Rex. Que nada, ahí se fue todo a un nivel increíble y ya se está vendiendo la quinta fecha. Así que nada, estoy ahí, que vuelvo y me sigo ensayando para ponerme con el Rex. Y no voy a tener tiempo, lamentablemente, de conocer un poco más acá de Uruguay y todo. Tienes que volver para las vacaciones. A mí me dijeron recién que subí una historia que pruebe los Ricarditos, ¿puede ser? ¿Qué son los Ricarditos? Es como un postre. Es un pinito de chocolate relleno de merengue. De merengue. Con base de galletita. Con base de galletita. Tanito, por cierto. ¿Le podemos pasar un top 5 de cosas que tienen que probar? Sí, por favor. Ok, ok. O lugares. Nos gustaría. Un buen mate también, está en ese top 5. Pasa que ahí lo tienen también. Claro. Un buen mate, dije yo. Todo el día tomándome. Un chivito, un chivito. Un chivito. Ah, pero ya lo tienen. Ya te están en el chivo, así. Un uruguayo. Tremendo. Bueno, acá hay otro compañero que no va. No. Bueno, chicos. Se presentan mañana sábado a las 7 y media de la tarde en el Complejo Berlín, en la Ciudad de la Costa. Exactamente. Así es. Así que los esperamos. Éxito. Impegable. Éxito. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias. Bueno. Gracias.